Si os preguntáis por qué esta iluminación de mierda, la verdad es que creeréis que ha habido algún problema técnico o algo, no. Simplemente me apetecía así empezar el vídeo. Y ahora voy aquí, tranquilamente, y enchufo la luz. Ya está, no os preocupéis, no había nada de... No, no pasa nada, no pasa nada, Nakamas, dejadme, dejadme en paro. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo, tras mucho tiempo, como siempre, como de costumbre, mucho tiempo después. Os traigo un nuevo vídeo del rincón del Nakama. Sé que es una sección que a vosotros, los Nakamas, os mola bastante, pero bueno, no sé por qué. Pues bueno, es que es un vídeo que me da mucha pereza grabar, por tema de que no salgo yo tanto, y es más imágenes y tal, y me da mucha pereza. Pero bueno, Nakamas, no vengo aquí a contaros mi vida. Bueno, en realidad un poco sí, pero no importa. Para los nuevos Nakamas a bordo, ¿qué es el rincón del Nakama? Es una super mega, hiper, ultra mega, super sección del... Ay, de verdad, la droga. Es una sección de mi canal en la que vosotros, los Nakamas, pues me enviáis a... Teorías, teorías, curiosidades, siempre son teorías, pero podéis mandarme lo que queráis a este mail. Y yo, pues bueno, con tiempo, con tiempo de retraso, como de costumbre en esta sección, yo si las leo y es una buena teoría o algo interesante, pues cojo y las publico aquí, para que los demás Nakamas las veamos, las compartamos y opinemos en común. Yo, pues bueno, leo vuestra teoría, vuestro lo que sea, y doy mi opinión. Hago igual, pues complemento un poco la teoría, la descarto, digo si me gusta, si no... Normalmente suelo poner que me gusten, si no, no tiene mucho sentido. Y ya vosotros ahí en los comentarios, pues decís, pues me parece buena idea, buena, mala, no sé qué, tal... Y bueno, normalmente suelo poner dos. Hoy he puesto una solo, porque creo que es lo suficientemente larga como para hacer un vídeo normal y sin alargarme en exceso. Así que, nada más, no hay que enrollarse mucho más. Es un vídeo directo, bueno, joder, directo, ¿qué digo de directo? De verdad, es que no sé, hoy no sé ni lo que digo, de verdad, de verdad os lo digo, eh. Así que nada, Nakamas, no me enrollo y vamos a comenzar con el Rincón del Nakama. Dentro intro. Todo guapa, épica, ahí, increíble. La teoría viene a manos de Kaizoku Gan Zoro, todo un clásico del Rincón del Nakama por sus buenas teorías. Y bueno, vamos al grano. Nos cuenta lo siguiente. Por todos es sabido que el gobierno mundial tiene agentes encubiertos en organizaciones que no controlan, como el Bajo Mundo o ciertas bandas piratas. Ya hemos visto como Stussy, una emperatriz del Bajo Mundo, era en realidad un miembro del CP0 y como corazón, aun formando parte de la banda de su propio hermano Doflamingo, también era un marine a las órdenes directas de Sengoku. Pero, ¿son estos los únicos infiltrados que veremos? Mi opinión es que no. Creo que los casos anteriormente mencionados no son tan relevantes como el que voy a comentar. X-Drake de pequeño soñaba con alistarse en la marina, pero acabó siendo miembro de la banda pirata de su padre, a la cual, sinceramente, no profesaba mucha lealtad. Cuando su padre fue atacado por Rosinante, huyó de ellos y no guarda rencor hacia Doflamingo por matarle a su padre, quien abusaba de él de niño. Por tanto, no sería de extrañar que ante tal nefasta experiencia con piratas, acabase cogiendo cierto odio o repulsión hacia esta clase de personas. Una vez se alistó en la marina, logró ascender hasta Contraalmirante, el rango directamente inferior a Vicealmirante. Debido a la extraordinaria fuerza que demostró tener y a su integridad, uno de los altos cargos, Sengoku o Kong, le encargaron una misión muy complicada. La de infiltrarse en los piratas bestia para tener vigilado al Yonko más problemático de todos, Kaido. Para ello, le dieron una Zoan prehistórica, aprovechando que el sueño de Kaido es tener una tripulación con frutas Zoan, y esta aseguró que la querría tener. Tras fingir su desenlace con la marina, creó una banda pirata y se dirigió al nuevo mundo. En su paso por el archipiélago Sabaudi, se encontró con los demás supernovas y tuvo que pelear contra la marina para mantener las apariencias. Imagino que el plan original era que se aliase con el Yonko para tenerle controlado, pero tras la alianza de Luffy y Lo contra Kaido, y la inminente guerra en el país de Wano, X-Drake recibió nuevas órdenes de traicionar al Yonko y colaborar con la marina cuando llegue. Esto ocurrirá en pleno arco de Wano, cuando ya haya iniciado la batalla. Una vez estemos inmersos en el caos de la guerra, aparecerá una flota de la marina liderada por Fujitora o por otro almirante. Dos almirantes, el almirante de flota y bastantes vicealmirantes en el reverie puede ser un poco excesivo de protección incluso para ese acontecimiento. Esta flota atacará tanto al bando de Kaido como al de Luffy, creando aún más caos y epicidad de la que ya habría. En ese momento, X-Drake revelará su auténtica identidad y lealtad. ¿Por qué haría algo así la marina? Muy sencillo, tendría la mejor oportunidad para acabar con un Yonko y su tripulación, con los piratas Heard, los Mugiwara y para entrar por fin en el país de Wano. Además, no nos olvidemos que ahora está dirigida por Akainu, la marina, quien tiene una idea muy radical de la justicia. El mayor inconveniente para esta teoría es que X-Drake fue atacado tanto por los pacifistas como por Kizaru. Sí, pero el diálogo entre el ex-contraalmirante y el almirante se puede llegar a entender como que el Supernova no sería atacado si no hacía nada, puesto que al ser un infiltrado tenía esa inmunidad. Y cuando casi destroza al pacifista, las heridas que le infligió Kizaru fueron lo suficientemente graves como para hacer creíble la farsa. Es muy posible que Kizaru sí que supiese del plan, pero yo me inclino porque solo lo saben X-Drake, su tripulación, Kong o Sengoku y el Gorosei. La verdad, a mí me encantaría que se diese este cambio dramático en pleno arco de Wano, haciéndolo más épico al incluir a la marina peleando contra los dos bandos ya en guerra. Aparte de que haría mucho más interesante al Supernova. Y aquí terminaría la teoría de nuestro Nakama Kaesokugan Zoro. Muchísimas gracias Nakama una vez más por participar. Y bueno, a continuación voy a dar un poco mi opinión e intentar añadir un poco más a esta teoría. Respecto a X-Drake, siempre he tenido dos opciones en mente. La primera que pienso es la de que simplemente es un pirata y por las circunstancias que se han dado, se ha unido a Kaido. Pero que más adelante en este arco, con Luffy ya en Wano, acabará traicionándole y haciendo una alianza de Supernovas, junto a los restantes de Wano. Es decir, Kid, Luffy y Lo principalmente, y luego Killer y Zoro. Y con el misterio de si Basil Hawkins y Scratch Menapu se quedarán en el bando de Kaido siendo unos cagados, o le echarán un par de cojones y se pasarán al bando de los Mugiwaras y aliados. Yo personalmente creo que también se pasarán, tardarán más, pero al final se pasarán dando así, pues una batalla entre los dos Yonkou, es decir, Kaido y Big Mom, que estará por llegar, contra los Supernovas actualmente situados en Wano. O lo que es lo mismo, como ya he dicho en otras ocasiones, la clara batalla simbólica entre antigua y nueva generación de piratas. Esa era la primera posibilidad. Y luego la segunda sería, bueno, básicamente lo mismo, pero sin X-Drake, y básicamente siendo la opción que mencionas, que también la he tenido siempre guardada. Es decir, que X-Drake sea un infiltrado de la Marina. ¿Y esto por qué lo creo yo también? Pues bueno, simplemente porque como tú bien has mencionado, existen diferentes personajes infiltrados, en, ojo, ya no solo en las bandas de los Yonkou, sino en estas y bandas relacionadas con ellas o con el Bajo Mundo. Por ejemplo, Doflamingo con Rosinante, el Bajo Mundo con Stussy y con Big Mom a la vez, de hecho, bueno, estas dos ya las has mencionado, y creo que habrá más personajes en el Bajo Mundo infiltrados. Y luego, por otro lado, están pues Kurohige, donde probablemente, o bueno, o por lo menos yo creo, Aokiji también está infiltrado. Es algo fácil de pensar, pero aún así yo creo que sí que está infiltrado. Aokiji es un personaje muy bueno y no puede ser que de la nada haya cambiado de bando tan radicalmente. Y ahora donde Kaido estaría el Supernova X-Drake. Faltarían por asignar Shanks y Shirohige, pero bueno, aparte de que Shirohige ya está muerto, vamos primero con Shanks. Él tiene una tripulación muy sana y cerrada, no creo que dejase tan fácil acceso a esta como lo hacen Kaido o Big Mom, que al final buscan el interés militar y buscan aliados de fuera o nuevos reclutas y ahí podría infiltrarse alguien. Pero en el caso de Shanks tampoco busca eso, entonces es más difícil una infiltración. Y respecto a Shirohige, que bueno, ya no existe la tripulación, pero antiguamente también dudo que tuviese un infiltrado porque su tripulación era como una familia, aunque tampoco es descartable, porque mira cómo acabó con Kurohige o anteriormente cuando Ace todavía no estaba en la tripulación, que ese puesto de segundo comandante llevaba bastante tiempo vacío, a saber quién estaba ahí para que dejase ese lugar vacante durante tanto tiempo. Pero bueno, de momento no vamos a entrar en esto y vamos a seguir con lo que quería llegar. Mi conclusión es que no es para nada descartable que X-Drake sea un infiltrado de la marina. El hecho de que hubiese un marine con alta importancia como Drake dentro de Wano abriría el paso a que una poderosa flota de marines y algún almirante se introdujese en Wano. Después de la guerra con Kaido, yo creo, eso sí, y ahí discrepo contigo que dirías que entrarían en mitad de la guerra, yo creo que eso sería mezclar demasiado. Y cuando ya todo el mundo estaría pues destrozadísimo tras la guerra, la marina podría aprovecharse vilmente de ello. El único inconveniente que veo que podría impedirnos pensar esto es que en el capítulo 907, cuando los marines están escuchando la conversación entre Kaido y Big Mom, Kizaru dice a Akainu si debería ir y el almirante de flota le dice que espere, que desconocen la fuerza del país de Wano por esos samuráis. Pero aquí el almirante de flota no le está lanzando una negativa, únicamente le dice que espere. Esto podría estar directamente relacionado con X-Drake, es decir, el supernova lleva poco tiempo en Wano y probablemente no haya visto en acción a esos samuráis tan poderosos, pero tras esta guerra, la situación habrá cambiado, conoceremos y conocerán las habilidades más peligrosas de los más poderosos samuráis. Aquí es cuando Drake o algún Nakama suyo podría transmitir esa información a Akainu y aquí este, como buen bestia y agresivo que es, decida ponerse rumbo al país de los cerezos junto a Kizaru y algún otro vicealmirante para liársela a todo el mundo después de la guerra ante Kaido. También pienso que Kurohige aparecerá después de esta guerra. En este caso, estaría metiendo demasiados personajes poderosos en el saco, pero creo que la situación así lo pide. Al fin y al cabo, en Marineford, arco teóricamente bastante inferior a lo que va a ser Wano, vemos a Shirohige, Kurohige y Sanks, además de ver a toda la marina. No me extrañaría ver en este arco a los cuatro Yonkous, con el fallecimiento de Kaido de por medio y la presencia de la marina con algún almirante como representante. Con lo que Nakama, me gusta y apruebo tu teoría. Y nada más Nakamas, hasta aquí ha llegado este vídeo del Rincón del Nakama. Recordad que si queréis mandar alguna teoría para esta sección, mandadla a rincondelnakama.com Espero que os haya gustado Nakamas y si es así, ya sabéis, regaladme un like y suscribíos Nakamas para llegar a esos 60.000 Nakamas a bordo. Un saludo a Nakamas y hasta mi próximo vídeo.